Este es el que me guía De esa que hay que ver a mi manía Salsa una torre, puc velar Voi, te echa y renova el espíritu Y un de la nit Y un de la nit Y un de la nit Y un dulce y el plan de la vida Respire un nudo embriagador y paseche Y un de la nit 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 Y un de la nit